¡Ay! ¡Cómo no! A ti, Virgencita, y tu álbum para, yo tengo presente un canto valiente, que en México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte, lo que tú ya sabes, que en México te ama, que nunca está triste, que de nombrarte la, más en la, tu nombre es Arrucho, y el mundo lo sabe, y es nuestro orgullo, y México es tuyo, tú apuntas las llaves, que viva la reina de los mexicanos, que con sus manos, sembró rosas bellas, y puso en el cielo, mi caja, es estrella. ¡Ay! ¡Cómo no! Diciembre de fiestas, Diciembre de convivencia, yo sé que en el cielo, escuché a su mi canto, y sé que con celo no subré tu manto, y que en Cintatsuna es un encanto, por mi patria nos diste, este lindo pueblo, y lo bendeciste, porque era tu areno, y en un santuario serguí, que en el cielo, mi virgen ranchera, mi virgen morena, que es nuestra reina, México es tu pueblo, y tú su bandera, que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos, sembró rosas bellas, y puso en el cielo, mi llamo, que es estrella. ¡Ay! Seguimos con más, por ahí ya tenemos, la participación ahora,